El tráfico ilegal de fauna salvaje, tráfico que no ocupa el tercer lugar en la vida por detrás del tráfico ilegal de drogas en la vida. La preferencia de contactar con nuevos, más sencillamente administrables, unidos a las declarables condiciones en que se transportan, hace que mueran hasta tres de cada cuatro animales. Este hecho es aún más grave al retarse de animales que tienen inteligencia equiparable a la de un unido de cinco años. Por otro lado, la generada reducción y fermentación de sus hábitats naturales, especialmente el ritmo al que se reduce la superficie ocupada por las selvas viviosas, debido a la expansión de plantaciones agrícolas y explotaciones de alberías, así como los incendios que periódicamente azotan la zona, está conduciendo a la mayoría de las especies de papagallos hacia una reducción severa de sus poblaciones y a largo plazo hacia su completa desaparición. Detengamos el mercado negro de mascotas y luchemos por salvar los bosques. Lo más importante de las luchas es la preservación de nuestro planeta y de las criaturas que lo habitamos. ¡Ladies and gentlemen, boys and girls! ¡In a few minutes, we'll take place in the Free Fly Index of the Birds exhibition! The species of birds that you'll have the chance to see are amazingly beautiful and they show great complexity of behavior, especially the mascot. And, hopefully, it is precisely those features, beauty and intelligence, which have turned these birds into the most coveted targets of the illegal trade of wild animals, which is already the third volume after the drugs and weapons demon. The preference for capturing chicks, easier to train, plus the great bad conditions in which they are transported, makes that three of every four animals die before due to their skin. This fact is far greater if we consider the birds could be as instantaneous as five-year-old humans. In other hand, the quick reduction and fragmentation of their natural habitats, especially the rhythm at which the surface of the pine or rain forest has been released, due to the expansion of commercial and wood plantations, plus the forest fire is taking most of the species across to a similar reduction of their population and, sooner or later, to their desperation. Let's put an end to the illegal trade and let's fight to save the forest. The most important fight is the preservation of our planet above us all the creatures who inhabit it. Ops, 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 ops! ¡Gracias! Muy buenos días señoras y señores y niñas, bienvenidos todos al Apple Park y a nuestra exhibición y puntades exóticas volando en completísima libertad. Comenzamos la exhibición, pero entiendo a nuestros dos primeros guacamayos, el Tata de Sink y el Sank. Sigisak, sobre eso, dos guacamayos, dos híbridos de Catallega, que nos llegan desde Sudamérica. Para los dos, este fantástico primer vuelo de ambos de ganchinos. Primero y fuerte, a todos y bienvenidas, Sigisak. Y hoy arriba nos ha aparecido la siguiente de nuestras protagonistas. Estoy hablando de Kamala. Kamala es, en este caso, una querida de calao, de vejilla plateada. Now we shall welcome the jungles of South America to the jungles of East Africa, to meet the female of our silver cheeks on the species. Her name is Kamala, but I got some piece of fruit to feed her. So please, if you're allergic, don't accept it. So please get all these birds, I say, I think, I think, it's really great. Now, I'm going to say, here we go. Here we go. Here we go. Well, chicos, comenzamos la exhibición, y lo hacemos recordándoles, pues, que se trata de una exhibición de vuelo libre. Y de contacto directo. Y dices, yo, ¿qué es lo que está así? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? En la naturaleza de las aves, que producen coches, que hacen moces, que pasan por el medio de aro. Lo más raro que hacen las aves es esto. Hola. Y como decíamos, esta bomba se llama Kamala. Kamala es una vidita del calao de mejilla plateada. Y especial, atención, chicos y chicas que sean alérgicos a algún tipo de fruta. Y es que estamos repartiendo entre muchísimos de ustedes, sobre todo los niños, pues eso, pequeños cachitos de fruta. Así que, si alguno o alguna es alérgico o alérgica, por favor, que diga que no. Y que no la vas a hacer. Es muy, muy fácil de decir. Pero esta es una mujer de la verdadera de las aves, de las aves de las aves, de las aves, de las aves. Solo mirando a la cabeza. Pero esta determinada carácter es más en las aves, y más en las aves de las aves de las aves. Vean, chicos, no se preocupen que no hace absolutamente nada, de vez en cuando se llevan un dedito, pero no más. Vean, que no hace nada, que son los pequeños malos. Bueno, chicos, como decíamos, los celos de mejilla platicada pertenecen al lupo de las árbolícolas. Las árbolícolas, todas ellas entre sí, pues tienen una gran característica común, la forma de caminar se desplazan de una manera diferente. Acomodación habitualmente todas, debido a eso que viven en la copa de los árboles, bosques muy, pero muy frondosos, pues tan solo suelen utilizar sus árboles para impulsarse en esos pequeños saltos de rama a rama, que realmente suele hacer un vuelo largo. Y lo que pasa cuando bajan al suelo, pues es curioso, y es que siguen desplazándose del mismo modo que la primera de arriba en la copa de los árboles. Dar saltos, dos bolsos, dos patitas juntas, pues como si todavía saltasen de rama a rama. Vean, ¿qué me cuenta por allí? En la mayoría de los árboles, es normal que una mujer está en charge de la construcción de las árboles, pero en los árboles de las árboles de las árboles, es realmente la mujer que hace un árbol. Y después, por supuesto, los árboles de las árboles, se decidan y se desplazan para cuidar de los árboles. Vean, chicos, que no hace absolutamente nada. Aprovechen para dar de comer todos sus cachitos, hay todas las fotos que puedan, es que no todos los días se da de comer directamente la palma de su mano. Pues es una pelita de cara a la mejilla plateada, esta preciosidad, ¡cámonos! These birds fed mostards are looking very, very high up in the trees, jumping from branch to branch. And it's for this particular reason that when they do eventually return back down to the ground level, they have an escape, no strong help to walk. So they do these for little jumps in a few moments, do a demonstration on the table, and how to evaluate these birds with water. Oh, don't be scared, they only bought children. Bueno, pues últimos cachitos de fruta, como venciamos, dentro de nuestros vidos intentaremos reproducir esta forma de caminar tan, pero metan características de todas estas especies, desde las que pertenecen al grupo de las armonícolas. We love to see children in Co-Sanway, the school of the Chiefs, all those people, because, as you can tell, they are very, very friendly. Vosotros ha sido todo por día.